que el modelo del programa social se replique en diferentes puntos del estado y de la región del pacífico de este país. Con la reunión de beneficiarios de los diferentes programas federales del bienestar, realizaron la asamblea del primer comité del programa para el bienestar aquí en el estado de Sonora, un modelo de integración que pretenden se replique en diferentes puntos de nuestra entidad. El delegado de los programas del bienestar del estado, Jorge Taidey, indicó que el objetivo es que todos los programas sociales estén cercanos a la ciudadanía, siendo los bancos del bienestar la sede elegida. El funcionario federal también anunció que será el guatabampense Octavio Almada, el actual comisionado nacional de acuacultura y pesca, quien va a coordinar los trabajos de estos comités en la región del pacífico de este país. El presidente estuvo aquí la semana pasada, como usted ya bien lo sabe, la semana anterior, con cerca de mil servidores públicos y nos instruyó para que sean las sucursales del banco del bienestar y también instruyó a Octavio Almada para que él sea el encargado de estar al pendiente de lo que hagamos en los comités que se formen aquí en el estado de Sonora, en Sinaloa y también en Baja California. Explicaron que a partir de la instrucción de este primer comité, mismo que operará dentro del banco bienestar, acudirán otras sedes para hacer lo propio con la constitución precisamente de este tipo de programas. Así que, una vez más, pues deja muy en claro también el guatabampense Octavio Almada, la cercanía que tiene con el propio presidente de la república, es así como que de los tremendos consentidos de parte del presidente, imagínense avalar y dejarle toda la responsabilidad a esos tremendos apoyos que surgen de parte de Bienestar y que diga, los trabajos, los esfuerzos se van a coordinar de parte de Octavio Almada. Aquí háganle como quieran, pero el hombre de confianza que tengo acá se llama Octavio Almada y él va a ser el bueno de la película. Un mensaje, pues muy claro, que le quedó a la clase política de Morena. Muchos que andan alborotados ahí para las nuevas pesquisas. Mientras unos andan alborotados, otros andan haciendo la chamba, como en este caso ahí, el buen tabo que me tocó saludarlo, por cierto, el fin de semana aquí en Ciudad Obregón.